Como que de verdad le da pero con arrechera a mi brother Ah, creo que el brother está como soltando su estrés a la vez que me hace un masajito Ay, ahora hasta la espalda me está, ay cabrón Ay, duele un poco esto está, me está pero cayendo a golpes mi brother En India el comercio callejero está en otro nivel Nos encontramos en una ciudad pequeña llamada Udaipur Y vean esto, esta es una calle promedio, cotidiana Que es un perfecto ejemplo de lo que les quiero contar Aquí encuentras de todo Personas improvisan sus puestitos callejeros En los que te venden telas, frazadas, cubrebocas, cepillos de dientes, toppers, cucharas Té, puestos de té es algo muy normal Cigarrillos, venden mucho una cosa que le llaman bibi Que son como los cigarrillos baratos Que básicamente son hojas de tabaco A veces les ponen otras cosas adentro Y te venden el paquete a 10 rupias Que son unos 15 centavos de dólar Vean este otro carnal, por ejemplo Aquí mi brother está vendiendo telas, pantaloncitos E improvisó su puesto, vean esto, en una motocicleta Entonces si, te venden que si el babero para el bebé Que si, lo que se te ocurra Llega al punto el comercio callejero En que es algo cotidiano Poder cortarte el cabello Rasurarte la barba En plena calle En plena vía de tránsito Te pueden hacer un rasuradito Te pueden hacer un bigote muy exótico Así que hoy me voy a quitar una inquietud Que he tenido desde que llegamos a este país Hoy vamos a irnos a chulear en plena calle Vamos a buscar a un auténtico barbero callejero Y vamos a pedirle que nos refresque tantito el look Que nos retoque la barba Que nos deje bien guapetones Pues venga, comencemos Normalmente diría, vamos a darle Pero estamos en India Así que diré, chalo Vean aquí, tan solo unos metros adelante De donde empezamos Este brother vende cargadores Cubrebocas En una bicicleta Buen puesto improvisado Acá tenemos a otras chicas Que venden que disfruta Lo que sea Y tenemos Rapidito encontramos A un barbero de la calle Aquí mi amigo está bien equipado Tiene crema de afeitar Tiene tijerita Tiene peine Tiene aceites naturales Tiene incluso, escúchenme bien Maquinita para rasurar Yo tenía mi duda De donde la conectan Pero pues obviamente Traen maquinitas con baterías ¿No? De estas de baterías recargables Y te cobran por corte de cabello O por rasurarte Treinta rupias Treinta rupias es menos de medio dólar Personas por ejemplo de México Son diez pesos El corte de cabellito La rasurada Entonces bueno Ya negociamos Ya nos dijo que si nos deja grabar la experiencia Y venga Pues démonos a entender como podamos A quedar bien guapos Con un estilo de las calles de India Chequen esto Tiene su agüita aquí Su spray para peinar Peines, tijeras Obviamente nada de esto se lava No solamente la máquina con la que me van a cortar Pues ya la usó muchas veces mi carnal Pero pues no le hace Miren aquí para rasurar Órale está bueno su kit Ah miren tiene su agüita aquí ¿No? Su brochita para la barba Y aquí su pequeño basurero No pues revien A ver pues hagámoslo Miren aquí mi brother Te ha instalado su espejito aquí ¿No? Para que te estés viendo Su agua No es un puesto completo Pues venga Lo que le estoy pidiendo Es que me haga un rebajadito de pelo aquí Ya saben Como muy de los chavos de hoy en día ¿No? Con la maquinita Que me siga todo esto Y pues yo confío en mi carnal Y chequen aquí Él lleva poniéndose en esta esquina 27 años Oigan pues nada mal El trabajo de mi pana ¿Eh? La verdad lo está haciendo muy bien Vean ¿Eh? Hasta le peina ahí Jejeje Muy profesional A ver pues obviamente Si lleva cortando más de 20 años en un lugar El brother trae buena técnica Y me está diciendo que de hecho Este corte que le estoy pidiendo Es muy común Que está muy de moda en India Que es como el que más le piden Y que de hecho se lo piden más cortito A mí ahorita me está haciendo con navaja número 2 Pero que a él le suelen pedir con 1 O incluso con 0 Vemos que está haciendo ahí la técnica Con la tijera Mi carnal Mi pana Y chequen Ya tenemos audiencia A ver Atrás de mí No sé si es audiencia O si es gente esperando a que le corten el pelo Aquí mi amigo Papusen Me está diciendo que tiene alrededor de 20 clientes al día La verdad no está mal Que en un buen día le tocan como 30 En un día bajo Tal vez unos 10 Y que solamente corta de caballero Que esto de cortárselo así en la calle Con un barbero Es tradición de caballeros Las damas van más a los salones Pero sí Así como de cortárselo en la calle Con un barbero Como mi amigo Papusen Sí es tradición de caballeros Vean como Papusen está agarrando una nueva navaja Ok Nuevecita por completo Entonces miren la verdad Pues sí está sanitaria esta cosa Yo pensé Que sí me iba a rasurar el brother Con la misma que rasuró al cliente pasado Pero no, no, no Cambió la navajita y todo Eso reduce su margen de ganancia bastante Ahora que lo pienso El hecho de que cambie la navajita Con cada cliente Porque pues ¿Qué costará cada navajita? No sé ¿5 centavos? Pero pues el brother Me está cobrando como 40 centavos Entonces Pues sí estamos hablando De más del 10% De lo que cobra Se le va en una nueva navajita Ay miren Hasta talquito Me está echando mi carnal Oye no Este es un servicio de 5 estrellas No hasta talquito Para no irritarme Para que no me piquen los pelitos Que caen por ahí Me está ofreciendo ahora Por 20 rupias adicionales La verdad muy poquito Un masaje con este aceite De unas como Uvitas Que crecen acá En los campos de la India Vean de hecho Es esta frutita de aquí Aguala De la que está hecho Ese aceite Pues vale Hagámoslo Ok Ay cañón Buena despelucada Ay no lo voy a negar Duele un poco eh Duele un poco esto Como que de verdad Le da pero con arrechera A mi brother Le está dando con enojo Me está echando agüita Ala Siento que me está pero Pegando con arrechera Ah Creo que el brother Está como Soltando su estrés A la vez que Que me hace un masajito Ay wey Ay ahora hasta la espalda Me está Ay los sombritos Ay cabrón Ay duele un poco Esto está Me está pero cayendo A golpes Mi brother Ay no 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 Eso si no Eso si no Eso si no Ya me iba a torcer el cuello No 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 Ay caramba Uff Oigan eso estuvo duro eh Estuvo golpeador Pero curiosamente Me siento relajado Dice mi hermano Que normalmente Por ese servicio Cobra 50 Y que hay personas Que nada más vienen por eso Por un masaje Y eso aumenta su rango de clientes Que hay personas Que nada más vienen eso A mi me lo dejó en 20 Porque pues ya es como El combo incluido Ya me cortó la barbita La verdad me gustó bien Me hubiera gustado un poquito Más larga que me la dejara Pero miren así dura más Y ahora me echó como agüita Me echó una loción La verdad huele rico Huele sabroso Y me va a hacer el pequeño El detalle El perfilado Con una navajita Que la volvió a cambiar eh Entonces ya se gastó Dos navajas en mi No pues muy bien eh Muy profesional mi brother Ok vamos a ver Literal estoy poniendo Mi vida en sus manos Si quiere mi amigo Ahorita me rebana Para la barba Se lució mi amigo Me pasó navajita Me pasó unos aceites Me pasó una crema Para no irritarme Luego me pasó una piedra También como para la irritación Luego me hizo un masaje Pero de verdad Uro así Jejeje El brother sacó su frustración en mi Severo Se ve que disfruta su trabajo Y ya básicamente Hemos acabado Hemos culminado Ah quedé muy bien eh Quedé muy sabroso Quedé muy suculento Miren que me siento guapo Me siento empoderado Y bueno para culminar Mi brother me está ofreciendo un Se llama Bibi esto Es como lo que fuman acá Es la alternativa barata al cigarro Cuesta pues nada Como 10 rupias Unos no sé 12, 13 centavos de dólar Por un paquete de muchos Y pues me dice que después de la barbería Es como lo que hacen La verdad yo creo que quedó muy bien eh Me siento un hombre nuevo Al final hasta el brother me sacudió las manitas Me sacudió la camisa Para que no tenga pelos por ahí Que me den comezones Quedó muy bien Hasta la barba La verdad la carita la siento como fresquita Me siento limpio Me siento con energía Es que wow Hasta me cortó los pelitos de la nariz Así me metió tijerita en la nariz Jejeje Quedé como catrín En total me cobró 120 rupias Que son como Como un dólar 50 Más o menos De verdad muy barato Yo le di más No de propina Obviamente por la buena onda Y por dejarnos grabar y todo Pero si el precio Que me está dando por todo Así con el masaje Con la barba Con que me dio un agitón de cara Y así Fueron 120 rupias La verdad Jejeje Miren que una experiencia 10 de 10 Jejeje No me arrepiento en lo absoluto Y me dejó muy guapo De verdad me siento bien Quedó bueno el look Como lo vieron Eh boten Aquí abajo Ok Como quedó mi look Harían una experiencia Así por la calle Y si Aquí en India La verdad es que es algo Muy muy cotidiano Miren ya tenemos audiencia Y toda la cosa Aquí eh Ya Jejeje Ah y ojo No toda esa audiencia Muchos están formados Luego luego que me paré de la silla Entró otro señor Y luego luego lo empezaron a atender de nuevo Mi carnal acá Muy popular Y obviamente no por nada Lleva 27 años En esta misma calle Pues como lo han visto Amigos y amigas Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video En esta experiencia Yo me voy a las calles de India A lucir mi nuevo look guapetón Y nos vemos como siempre Ya lo saben En unos días Con un video nuevo Adiós